Hola amigos yo soy Jesper y bienvenidos a Planet DJ, esta es la sección de noticias en el canal y ahora con un nuevo formato, basta de hablar y vamos con lo más reciente. Nervo y Dani Ávila unidos por Médicos Sin Fronteras. Nervo y Dani Ávila tras lanzar Loco y superar el millón de reproducciones en Spotify y más de 800 mil reproducciones en YouTube, han querido compartir el éxito con los que más lo necesitan lanzando la campaña Loco Charity a favor de Médicos Sin Fronteras. Tú también puedes contribuir a esta causa y verte recompensado con ya sea entradas o auriculares de la prestigiosa firma Vimora, así como también dos entradas VIB o pases de backstage, meet and greet y más. Pasando a temas más nostálgicos y hipsters, Panasonic ha aprovechado la celebración del CES, la Feria Electrónica del Consumo, en Las Vegas para presentar su nuevo producto de su famosa marca del Tocadiscos Technics, bautizado como el SL1000R. Saldrá a la venta en la primavera del 2018 y podrá ser adquirido por el precio de 20 mil dólares. Maldita sea, ¿quién creen que somos? ¿Bill Gates? ¿Carlos Slim? ¿Obama? ¿Obama? ¡Obama! En la pantalla grande y chica el documental What We Started se estrenará en marzo. Martin Garrix y Carl Cox son los protagonistas de este documental que fue presentado en el verano pasado y se estrenará a nivel mundial el próximo mes de marzo. We We Started ya tiene fecha de estreno y será el próximo mes de marzo cuando podamos disfrutar de este documental en algunos cines, así como ya pasó con el documental de Avicii. El documental trata de la escena de la música electrónica y su evolución, cuenta cómo ha intervenido los grandes DJs y también cuenta con la participación de Eric Morillo, David Guetta, Steve Angelo, entre otros. La premier tuvo lugar el 15 de junio en Los Ángeles y si no tienes la oportunidad de verlo en la gran pantalla, no te preocupes ya que Netflix se ha hecho de los derechos de We We Started y estará disponible en su plataforma a partir del mes de junio. Pasando a redes sociales, Facebook toma medidas para apoyar a la música. La red social Facebook ha hecho un gran cambio en su política con tal de beneficiar a los artistas cuando su música sea compartida. Facebook sigue creciendo y lo que empezó como una red social cada vez más se acerca a una gran plataforma. La empresa firmó recientemente unos acuerdos con varias compañías del sector musical como Universal Music Group y Sony. El objetivo es compensar a los compositores y a los artistas de los cuales se suben videos a Facebook por parte de los usuarios, lo que hace que su música se transmita. La música electrónica, debido a que en la época en la que estamos es parte de la música que más se consume y que más protagonistas tiene, como en caso de los DJs y productores, estos se verán muy bien beneficiados con esta actuación de Facebook. Camila Cabello lanza She Loves Control producida por Skrillex. El pasado 12 de enero la industria del pop se frotaba las manos con el lanzamiento del último álbum de la ex del grupo Fight Harmony, Camila Cabello. La cantante revolucionó con su nuevo trabajo llamado Camila y contiene 10 canciones incluyendo su éxito Havana. Entre los 10 tracks está She Loves Control y esta es producida por Skrillex. Y pasamos a lo random, Alan Walker, el hombre de los mil millones de views. El músico productor es uno de los artistas con más streams en todo el mundo, además que es considerado uno de los nombres más grandes de la música pop electrónica. A finales del 2015 lanzó Feed It, una versión remasterizada de la canción original de la cantante y Celine Soheim. En poco tiempo este tema lideró las listas de múltiples plataformas musicales, tan solo en YouTube alcanzó a acumular más de mil millones de reproducciones. Y en el flash, Deathmouse prepara un disco con las versiones orquestales de sus mejores temas. Hace unos días hemos podido conocer que está inmerso en una producción bastante guapa el DJ, versiones orquestales de sus mejores tracks, entre los que hasta el momento hemos encontrado Acedia, Avitria, Jirit, ThinkPink y Supervia, Gula y por supuesto Straub. Y desde el estudio hasta un show, Tomorrowland desvela los escenarios que encontraremos en The Story of Planics. The Story of Planics es el nombre del nuevo concepto de Tomorrowland en el 2018 de cara al próximo año. El festival belga propone un mundo renovado enfocado en la temática marina y esta será la siguiente edición que también se celebrará durante dos fines de semana. Y hemos llegado al final de las noticias, no olvides dejar tu like, no olvides suscribirte y no olvides compartir este video con tus demás amigos. Yo soy Jedber y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Chao!